Nos estaremos viendo con esta que sigue, que ama sobrevivir en este momento precisamente, que se las dedico a todos ustedes, y arriba el hirikuta, nos vemos pronto. Gracias a lo que te diga, no das el suficiente, ay, 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 y aunque tú me entregues dejará tener tu sangre, ay, 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 que nos desocuparás la vida, que nos dará que el tiempo necesitará tanta honra de mí. Te deseas como si solo me quedara, el presente es lo único que tengo, el presente es lo único que da. He escondido mi vida con quien fue, no sé qué, que merece la pena vivir. No, 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 no. Con el mundo como vas a nos acabar tú Ay, 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 la tempestad y la calma casi son la misma cosa Ay, 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 quien nos dice que la vida nos hará Que con esa sabio contarme lo que más es como si solo quedara El presente es lo único que tengo El presente es lo único que da Es contigo, mi vida, cualquier cual no sé quién Que es la pena vivir Que el presente es lo único que tenemos Que el presente es lo único que da Que es contigo, mi vida, cualquier cual no sé Que merece la pena vivir Y hace lo que te diga no más el suficiente consuelo Porque el presente es lo único que da Que el presente es lo único que da Que el presente es lo único que da Es contigo, mi vida, cualquier cual no sé Que merece la pena vivir Muchas gracias Gracias Muchas gracias 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 Gracias